Vale, ya rifaste ahora nada más Esa pendeja ¿Y en la granja? A ver A ver que sale Sí, güey, pero quién sabe por qué se habrán movido, güey, sin ninguna actualización que se haya hecho, güey, se mueve así Pues a lo mejor nada más no es que no lo reconociera, sino que puso primero el de la lab por encima del otro ¿Qué suele pasar? Ajá, porque si te diste cuenta, fue cuando me dijiste Me vas a dejar sordo, güey, del sonido que escuchaste Sí, se escuchó un beep fuerte Ajá, porque desconecté el micro, güey, y lo volví a conectar Voy para allá, que cayó bastante gente en la Casa Amarilla Ah, movida ahí ¿Cómo andas tú? ¿Tienes gente ahí? No, güey, la noche Ahí no es una escopeta No traigo nada, bueno No me llevo Si llegué En la amarilla cayó People, ¿eh? ¿No traes coraciones o qué puedo? No, ¿traes tú minis o algo? Trae los plashes, lo voy a dejar, si no estoy cojando, ¿vale? ¡Mierda! Échalo, si quieres, no pasa nada. No sé. En la casa había un team mínimo. Ahí hay minis, tira. Sí, animo. Acá hay más minis. Va a la izquierda, ya. Ahí están, muéllos. Voy a entrar en una granada, a ver si llegan. 32 a 1. 54. Bueno, se le quita el cajillo. 7, 18. Viene otro. Alguien me disparó de lejos. Me levantaron de lejos. 38. Muerto. Cuidado, viene gente de lejos. Están tirando las de esas. ¿En dónde están? ¿Los ves? Estará en el arbusto, yo creo. ¿En cuál arbusto? Si nos dispararon de este lado. Están aquí en el techo, ya lo vi en la granja. Va para allá. Va a querer capturar, está capturando. 44, sí, está bien. 34, blanco. Muerto. Me están dando tirones, no sé por qué. Aguas, ya vi al otro. Viene por acá. Están reviviendo, eh, del otro lado. ¿Quién a este de acá? Sociales, si quieres. ¿No tomo un mini? 33, blanco. 33, blanco. Muerto. Buena. No mames, eso es pendejo. Pensé que me lo iba a matar ahí, güey. Por suerte no me vio, güey. Si no, se me hubiera matado. Estaba ya muerto, vente. Ahí hay un barril, güey. Capturamos y echamos barril. ¿Balas medianas tienes? ¿Quién es o no tengo? Tienes, tienes. Solo da la mitad, ¿no? No me quedé sin nada. Pero no es mucho, güey, ¿verdad? Lo había reventado, ese vato. ¿Ese de acá tiene lanzahuevos? Sí, eran los que nos estaban disparando. Estopetas, fusil, fusil. Ambos. No se falta una espadilla, nada más. Está el cañón, si lo quieres. Sí, mamá. Sí, ya casi me lo voy a llevar, güey. Voy a dejar su fusil. El pedo era de que habían... Revivieron atrás, güey. No sé si te viste cuenta. ¿En dónde? Vamos, si quieres. No sé en dónde. A lo mejor eran estos. Porque uno traía corona y el otro no. Pero esos güeyes habrán llegado de acá, güey. Pues quién sabe, la verdad. Igual lo mejor, no sé. No sé si te viste. No sé si te viste. ¿Muerto ese? Trae sniper, ¿eh? ¿No? Me quiso dar con el sniper. El otro no sé dónde está, güey. Doce de escudo. Muerto. ¿Cómo salió volando? Aquí hay para llaves y trae Ah, lo enfocaste Ajá, voy a dejar esa nave Voy a lootear al otro que trae Sniper Y lanzahuevos Este traía una llave, ¿qué venden ahí? ¿Dónde ves? ¿Acá afuera? Venden este Escopeta, güey A ver Pistola El fusil es amorado Ah, si voy bien yo Vamos por ese drop ¿Cuál, güey? El que salió No lo había visto, güey, no me lo marcaba Me avisas, hay gente, güey ¿No traías espada? Sí, güey Pero es que iba corriendo para agarrar un huevo Dale, dale, dale Y con el salto Y llegó más rápido El salto Ya cambié a morado Sí Pues lo que nos va a servir son los sorbetes, güey Sí Por eso no quiero ¿Por qué? Puta espada, como que tarda mucho en descargar, ¿no? ¿Qué digo? ¿Que está igual? No sé No sé, yo siento como que tarda un poco más Por un momento, güey, pensé que no me escuchaban, güey Aquí hay otro, mira Porque incluso tardé más en abrirlo Ajá, tardé un poco más ¿Pero por qué? Porque alguien lo abrió Pero este no lo marcaba, si viste, porque ya era de alguien, güey Pero lo robamos, se supone Pero lo robamos, se supone Pero ten cuidado, porque si alguien lo agarró Va a andar por ahí Qué buenos sorbetitos Pues a lo mejor y se duplicó, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo tengo otro Nunca había visto que cayera en dos, güey Yo tengo otro short Pero este me decía robar Nunca me había parecido robar Yo voy a dejar la espada, güey Voy a dejar la espada, güey Viene gente, güey Y me reventaron Construye paro, psicólogo No, electru, electru, electru Ya, ya, ya me curé, ya me curé, güey Viene a la derecha Dejé en blanco al de la izquierda Pero me dio el otro Y hubieras avisado que estaba atrás No lo vi No me cubría atrás, atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Este lo dejé en blanco, eh Se va a curar con los sorbetes, yo creo Buena Cuérdate tú con sorbetes, si quieres Puedes, tú puedes, tranquilo Yo me dijeron aquí ¿Ves? Es un asqueriotito ese rifle, eh Se pega fuerte Se va, se va, agarró la tarjeta Ah, no, se quedó hasta arriba No, no, no Se va, debe haber echado el sorbete ¿Cómo le fallaste eso? No, 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 no Me hubieras curado, güey Qué pedo Ni te lo echaste, ni chica Ve Aquí te digo Te pongo nerviosa, no, bien Mi tarjeta no la has agarrado Bueno Aguas, lo escuché, eh Buena Eh, me reviví rápido a la montaña A ver A ver si me da tiempo de caer aquí al luteo ¿Acá atrás? No, a la montaña, a la montaña Ah, acá a la isla Sí, a la isla, a la isla Ahí hay un sorbete Ahorita regreso por él Ah, ¿no traes espada? Pensé que traías espada No, güey, por eso le iba a agarrar, güey Pensé que traías espada Yo ahorita regreso Si me da chance con el sorbete Tú buscas sorbetes arriba o algo Para ver si quieres regresar a lutear Igual lo de la corona A la puerta Uy, hay gente, güey Sí, hay gente, güey Vete a revivir a otro lado, ya ni modo Ahorita venimos Aguas, 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 ¿sí? Uy, güey, sí, va quieto, güey Pura suerte Sí Ni hablar, mujer Bueno, tú traes recursos y eso Para que me des un poquito Sí, en momento todo Pua, que agarraron griete, güey Pero no son esos Se agarraron de la derecha Acuérdate que fue por acá, eh, güey Sí, sí No, pero yo voy a caer aquí Ya no, no voy a ir por el loot No me da tiempo No voy a ir aquí, güey ¿Voy? Bueno, voy Sí Sí Estoy allá por ti Sí 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 Ahorita luteo ahí Si puedes déjame un poquito de balas Te voy a dejar la munca de todo Acá son los sorbetes Son dos Y el pendejo de acá Aquí hay un bote Le voy a chingar son dos Y acá hay splashes Vámonos ya Me llevo huevecillos ¿Quieres ir por los de allá arriba? No Acá hay grieta no sé Voy a agarrar la munca de acá Agarra esta Si yo ya voy ¿Para dónde nos vamos? ¿No quieres ir arriba a ver si quedó algo? Si quieres No hueve yo no porque ya no traigo curaciones De white Vale vete Te alcanzo No traigo huevecillos Ahorita te doy uno Pero vendas hueve por si ocupa ¿Qué diferencia tienen los verdes de los azules? Cura no Pero curan más uno que otro Yo creo Los dos curan Pero uno te da asalto No sé la verdad ¿Y qué se pasa todos te dan asalto? Sí pero hay verdes y azules No sabía ¿Hay gente allá? ¿Quieres ir? Están arriba mira También hay Si quieres vamos por esas de acá Vale Ya regresamos saliendo de zona por esto Bueno si es que salimos Confío Tiene sniper eh ¿Allá? ¿Esos tienen sniper? Aguas 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 Me fallé yo la verdad Me cayendo el otro Hijo de la chistosa Y le bajé 80 Atrás 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 Me voy a caer Y te dejo mi sorbete Suelta 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 Ya me quité Ya me quité Ya me quité No me revivas No me revivas Deja que me muera Agarra la 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 tarjeta Eso sí A lo mejor hay donde todavía Si traes sorbete Aprovechame Buena, buena Ellos también traían Agarra mi tarjeta A ver si todavía hay donde revivir Si no, pues ya Juegala tranquilo Ahí hay más sorbete Mira Tienes que irte ya con la espada Que ahí me puedes revivir ¿Te la rifas? Si, man Hubieras esperado tantito Y al echártelo Pues ya traías tres encima Intenta salir rápido con la espada Yo pues sin luz No importa Porque sin momento Me va a matar Como sabes Traigo dos grandes Llévate dos Llévate otra espada Si hay o algo Lo que sea No te quedes Tienes mucho rato Ya que te va a matar Y ya va a avanzar Ya va a avanzar Y si llegas A la virga Sí, güey Vete, vete, vete No Sí, no A la virga Jaja Y ahí tienes Vaso se queda Dame balas Si puedes Bueno Quedan tres Nada más Ahí te la ganamos Más traigo una escopeta Y una pistolita Pero es suficiente Mira Acá está esto 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 Material Necesito material ¿Tienes? ¿Agarraste Los 500 Que te dijeron? Los 400 No, ¿Dónde los dejaste? No vi Te dejé fibra Pero totalmente Veí eso Viene gente Lo bajé Volveteo rápido ¿Está muerto? Bueno Queda uno Aguas, aguas, aguas Cúrate, cúrate, cúrate ¿De dónde te dio? De 200 Le di, le di Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, estoy curando No, estoy curando No, estoy curando No, estoy curando Ahí más, güey Baja, baja, ahí más Dale, dale Estoy peleando Ya le bajé todo el escudo Sechó Sechó algo Sechó algo Sechó algo, eh ¿Va crack? Ve allá donde maté Al otro Hay que curarnos nosotros Se va con la espada Déjalo, déjalo Tú Baja Cúrate, cúrate, cúrate Voy bien, voy bien, voy bien Tú cúrate Lo reventé, bro Se puso agresivo Está bien, llegó Arriba Está subiendo No te vayas No te vayas No te vayas Es otro sorbete Lleva varios sorbetes El gato, eh Está un tiro Bueno, está un tiro Bueno, literal No te vayas Se cayó Ya le había ganado la altura Bueno, bueno Te rifaste, eh Te rifaste Bebiéndome Sí, pero Primera vez en Jajajajaja